¡No pueden ni escapar! Era ticato. ¿Dónde está el menú? ¿Dónde está el menú? ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Un enemigo detecado! ¡A mi señor! ¡Me perdí de algo! Último jugador en pie ¡Muy buena! ¡Muro levantado! El Phoenix viene por atrás de ustedes. ¡Siguiente! ¡Cayó el Spice! ¡Tengo el Spice! Último jugador en pie ¡Muy bien! ¡Five! ¡Gantata! ¡Con 20! ¡Five! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Muy buena! ¡Five! ¡Como esto estuve entendido! ¡Enemigo detectado! ¡Directo al objetivo! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Soy el cazador! No nos enfeites ¡Ganan los atacantes! Tiene el phantom el Lieguito Guaaaaay Objetivo eliminado Un enemigo detectado Un enemigo detectado Soba, planta Soba Bueno, ya que Voy a lo I love you babies No Buenísimo 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 ¡Gracias!